En realidad estamos avanzando con el tema del padrón nominal, si bien es cierto ya hemos venido trabajando con los centros de salud, con los establecimientos, con sus encargados también que cada uno tienen ahí del padrón nominal en cada establecimiento de salud, hemos trabajado con todos los niños menores de tres años haciendo la homologación dentro del registro del padrón nominal en el sistema, ahora vamos a empezar a trabajar a partir del mes de agosto con todos los niños de tres, cuatro y cinco años ingresando la institución educativa de cada niño en donde estudia para que podamos también nosotros obtener su registro de educación inicial sobre todo que vamos a hacerlo en este distrito de Pueblo Nuevo. Bueno, es importante que cada niño de nuestro distrito esté registrado en este padrón nominal porque si bien es cierto esto va a ser para que cada niño podamos encontrarlo donde nosotros queremos. En el caso, por ejemplo, de los niños menores de tres años, el registro es muy importante ya que las enfermeras de cada establecimiento de salud va a poder ubicar a cada niño y va a poder saber dónde se encuentre y así poder estar al día estos niños con la atención de sus vacunas. Por ejemplo, Dios nos permita, ocurre un sismo, entonces nosotros, el gobierno central, al momento de poder de repente mandar una ayuda al gobierno local, nosotros vamos a poder saber exactamente cuántos niños se encuentran en nuestro distrito de Pueblo Nuevo, entonces vamos a saber no solamente qué beneficio social va a obtener, sino vamos a ver si este niño tiene seguro social, dónde se encuentra, la ubicación, la referencia de su casa. Entonces, en este sistema se homologan diferentes datos donde vamos a poder nosotros tener la mayor información de cada niño registrado en este padrón nominal, es por eso que ahora estamos ya invocando y estamos registrando cada institución educativa donde el niño estudia. Justamente, nuestro distrito es muy grande, entonces tenemos cerca de 50 instituciones educativas, estamos coordinando con el área de educación porque vamos a convocar a todos los directores a una reunión el otro viernes para que podamos hacer una mesa de concertación en la que todos nos puedan brindar sus nóminas de todos sus niños de 3, 4 y 5 años para que estos sean ingresados en nuestro padrón nominal y finalmente tener un dato lleno de cada niño en el registro del padrón nominal. ¡Gracias!